A finales de febrero de 2022, la actriz y cantante Sandra Itzel dejó al descubierto una serie de audios que sugieren conductas violentas por parte de su expareja, el actor Adrián Di Monte, conocido por su participación en la telenovela El Maleficio. A través de sus redes sociales, Sandra compartió fragmentos de conversaciones en las que supuestamente el actor la agrede verbalmente. El conflicto se desató después de que Di Monte concediera una entrevista a Venga la Alegría de TV Azteca, donde mencionó que ambos cometieron errores durante su relación de 10 años. Este comentario provocó la reacción de Sandra, quien arremetió contra la producción del programa solicitando que no den plataforma a lo que ella califica como apso psicológico y de poder por parte del actor. En sus declaraciones, Sandra expuso la presunta actitud de Di Monte, señalándolo como un narcisista y haciendo hincapié en el supuesto maltrato psicológico que habría experimentado durante 12 años. La cantante explicó que inicialmente optó por el silencio centrada en finalizar su divorcio, pero la entrevista de Di Monte la llevó a dar su versión de los hechos. El actor la calificó como tóxica y codependiente, acusaciones a las que Sandra respondió cuestionando la lealtad de Di Monte al trabajar con Televisa y dar exclusivas en una televisora contraria. Sandra Itzel compartió audios que según ella documentan el presunto comportamiento violento de Di Monte. En uno de ellos, el actor, visiblemente molesto, discute con Sandra sobre una membresía de Costco y utiliza un lenguaje ofensivo. En otro, Di Monte la acusa de no contribuir económicamente en su hogar. El audio más polémico revela, según Sandra, una declaración en la que Di Monte sugiere que las mujeres son... ...porque no se callan la boca, generando un fuerte repudio. En el texto que acompaña la exposición, Sandra insta a las mujeres a hablar y denunciar cualquier forma de violencia. Aclara que no se callará y seguirá alzando la voz para que los asesores no encuentren comodidad en el silencio. En otro video, Sandra relata un incidente de enero de 2021, donde presuntamente Di Monte la tomó del cuello durante una discusión por celos, culminando con su expulsión de la casa en plena madrugada. La actriz concluye advirtiendo que continuará revelando detalles que, según ella, desmentirán a Di Monte y lo mostrarán como el gran manipulador y narcisista que es. En otros temas, te revelamos los verdaderos motivos por los que Frida Sofía no ingresó a la casa de los famosos. Telemundo le jugó chueco. Los detalles a continuación. 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 Continuación.